¡Hey muy buenas Youtube! Aquí soy Comentando y bueno, yo os traigo un live de Black Ops 2 Es un live antiguo que tenéis guardadito por ahí Me apetecía subiroslo ya que me habéis estado pidiendo un poquito de nostálgico Sabéis que es una serie que tenía yo, bueno, que este mes no... Bueno, el mes pasado de Black Ops 3 obviamente no ha habido porque era la novedad Black Ops 3 Pero bueno, mucho me habéis insistido en que vuelva y pues tenía por ahí un live de Black Ops 2 guardadito Que os había prometido hace ya bastante Pero es que en ese mismo live lo estaba revisando y tal Y decía en plan como que me había medio picado Y la siguiente partida me intenté sacar la nuclear Y fue un live que os subí, me acuerdo que creo que fue con la MP7 y tal Que al final me acabé sacando la nuclear Y dije, pues ese live me lo guardo para más adelante Y creo que ha llegado el día de subirlo, ¿no? Porque además me habéis dicho que, por lo menos en Play 3 Hay una especie de hack, por lo que he visto también Que como que no te deja correr, como que va súper lento y tal Y mucha gente de vosotros que os gusta Black Ops 2 Tenéis un poco de mono de ver Black Ops 2, de jugar Black Ops 2 Así que pues yo creo, por mi parte, este live va a estar muy muy chulo Creo que os va a molar mucho Y no tengo mucho más que decir eso Decidme en los comentarios, obviamente os voy a dejar el live y todo eso Decidme en los comentarios si queréis Si os apetece ya que vuelva la serie Nostalgia Cods Es una serie en la que voy a incluir Call of Duty 4, Call of Duty 5, God of War Modern Warfare 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3 Luego tenemos también por ahí el Black Ops 2 El Ghost Y también vamos a incluir en esta ocasión El Advanced Warfare que es el juego del año pasado Seguramente alguna vez, en algún episodio Pues haré, ¿cómo se llama? El desafiando suministros y alguna cosilla de esas, ¿vale? Porque además he metido nuevas armas No me apetecía mucho jugar Y tampoco vi que las armas eran de más interesantes Así que pues no os lo he traído Pero bueno, puede que en ese vídeo me toque algunas armas nuevas Y podamos jugar con ellas Así que nada más, chavales En principio en esta serie la suelo hacer en orden Desde Cods 4 hasta Fast Warfare Pero como tenéis el gameplay de Black Ops 2 guardadito Pues creo que os va a molar Porque además creo que es mi récord personal de bajas De bajas de bajas confirmadas Es una partida muy, muy chula Matando muchísimo Así que nada más Os dejo con el like, chavales Espero que os guste Hasta ahora Bueno, señores, pues ya estamos entrando en una partida Es en plaza Realmente este mapa no... Bueno, ni bien ni mal Es un mapa que está decentillo Lo que pasa es que la gente campea mucho los tejados Ahí tenéis cuidado Y vamos con la escarache Con la escarache que me la habéis pedido mucho Los de modo liga Pero yo es que en Xbox no reviene tanto como en Play 3 Así que paso de usarla en modo liga Se usa más la M8, por ejemplo Este le iba a ayudar yo Pero parece que no le ha hecho falta Vamos a intentar repusar un poco Pues no sé dónde están O sea, ha venido uno por aquí Sí que es verdad Pero los enemigos tienen que estar arriba campeando Pero por cojones ¿Habrá carga de choque? RT sí Fafs sí Ah, pues no, no hay nada Ni nadie Madre mía Espectáculo No hay nadie Eh, se ha chapado para mí Se ha chapado para mí Eh, me he agachado en medio de hacer el Dolphin Dive Qué raro que no haya nadie campeando en el tejado Es muy, muy raro eso Nadie por detrás Se ha hecho un poco la de asumo la patita Pero le ha salido mal No sé dónde están, tío Tienen que estar en la discoteca Porque como estamos puestos Tienen que estar ahí en la discoteca Bueno, en medio aquí hay uno Ahí en el fondo hay otro Yo con la escarache soy bastante malo, ¿vale? No es un arma que se me dé bien Me gusta mucho más, por ejemplo, la M8 Para Liga o la FAMAS Espera, vamos a meternos en el humo Ese me ha visto y me ha disparado Espera, ¿está la chapa que está por aquí? Aquí ¡Oh! Eh, alguien ha cogido una chapa Que era mí, no sé dónde ha sido Me ha asustado Ah, detrás, tío No lo he visto ¿Cuándo ha pasado, tío? Vale, sí Este es el que me ha asustado Que creo que me estaba siguiendo por la espalda Y de hecho Se ha quedado muy tocado Que no lo han matado a los compañeros Voy a intentar subir a por él Detrás Otra vez, tío Compañeros, please O sea, la empanada O sea, en vez de... Hay un tío de mi equipo Que está intentando acuchillarle Vamos a ver Eh... Deja de intentar acuchillar a la gente Y mátalos Porque... Joder, tío Tengo que hacer yo todo, ¿en serio? Encima no me robé la chapa, desgraciado De verdad, tío Lo que no se pasa con los compañeros Que son... Tienen algún tipo de tontería O no sé qué les pasa a la cabeza Ahí se le ha matado a stuneado A ver, esa stune de media hora Que no me puedo mover Gracias Por aquí tiene que venir gente por narices Los compañeros son un poco paradetes, eh Uh, cómo me ha puesto ¿Vas a curarme un poquito? Están todos en medio Ahí se ha muerto El Skrillex aquí El Skrillex bueno En la discoteca Ah, pues están en su base ahora Ahora sí que hay gente arriba Campeando Voy a subir a por ellos Aquí tienen carga de choker, así No, tenían Betty Tenía una Betty Pero se la ha comido el compi Así que a mí tampoco me iba a matar Porque tengo chaleco Hostia, tío La verdad es que esas explotadas Que me meten a veces, tío Eso de que el tío le entra O sea, le he ido disparando Antes de que el tío cruce Y me dé un tiro Mederger rojo, tío De verdad me asusta O sea, a ver Vamos a tirar ya rachitas Uy, me ha matado uno con coche Eso es guay Eso es bien Vamos a ir por aquí El aéreo es la hostia, tío Tenemos un helicóptero Helicóptero Eh, me han visto Eh, corre Ah, te hemos hecho el lío de la columna No me robes la chapa Ay, Dios mío En vez de matarlo, tío Me roba la chapa Y encima Ah Qué rabia, de verdad Putos compañeros No, este 4 no Gracias, helicóptero Eternamente agradecido Joder, macho Que no lo mato Eh, cuidado Vale Uy Hostia, que mucha gente, eh Eso sí, me estoy hinchando ahora mismo El helicóptero también está hinchando No es si está arriba o abajo Abajo hay uno aquí Tío, para hacer el retrasado me matan Este está dentro de la... De la tienda esta Madre mía, el helicóptero, chaval No, está arriba Lo matáis, sí, vale Eh, la chapa Vale, voy a tirar el aéreo ya Por aquí, por aquí, por aquí Ese va a hacer daño también La chapa para ti Solo uno Ah, vale, tres Eso era más normal Eso me parece más normal Tenemos el helicóptero otra vez Y por aquí creo que viene uno La culata, veis que siempre es súper útil Me gustaría llevar desenfundado también Pero en este tipo de clases Me gusta más llevar dos ventajas primeras Le pondría desenfundado, sinceramente A un arma como esta Que es un poco lenta Para los cara a cara y tal Cuando me pillan de sopetón A poder tener tiempo de reacción y tal Y ahí arriba hay gente Y abajo también Aquí abajo... No, ¿están todos arriba? Están esperando como putas Vale, este me está esperando a que baje A que suba, perdón No, arriba hay un compañero tuyo campeando Espera aquí Voy a darle la pared Así Y ahora Toma el lío que te acabamos de hacer, moreno Vale Eh, corre, corre, corre Otro que le hacemos el lío Madre mía, eh Espérate que... Me han visto Buena Oh, racha de 20 aquí Con... Sin contar las rachas, claro Aquí no cuentan las rachas No, oh, lo que es... ¿Lol? A ver Quiero ver cómo me ha matado Tío, me da la roca, tío Qué falso, ¿no? Bueno, pues hemos una rachaca aquí Contando... Contando rachas Eh, más de 30 Y bueno, pues Había estado bien una nuclear Pero obviamente si quiero una nuclear No me voy a poner esas rachas, ¿no? Que se han hincha a matar Y me han quitado bajas los cabronas Pero bueno, ha estado mal, ¿no? Eh... Estamos consiguiendo... Bueno, es que todavía la partida Está casi sin avanzar Mis compañeras no están haciendo absolutamente nada O sea, yo no sé cuántas confirmaciones llevo Llevo 11 Pero es que llevo 44 bajas Llevo más bajas Que chapas confirmadas Ahora sí Que sí no sé Dónde están los enemigos Creo que en la discoteca ¿Discoteca o ahí? Discoteca Por aquí creo que viene uno Es que por aquí ha muerto un compañero Y no ha visto a nadie ¿Dónde están, tío? Me estoy Vale, hay uno campeando en el tejado Aquí dos tíos Vamos a salir No sé exactamente dónde están Pero aquí dos tíos No sé si en la casa O arriba en el tejado Voy a subir al tejado Vale, una de las chapas Sí que estaba aquí arriba Pero el otro no sé dónde está Ahora de repente He dejado de ver gente Se ha ido el Vsat Y ya no sé dónde está la gente, tío Me pone muy nervioso Esto sí que os gusta, ¿eh? Esto sí que es un arma Te pones así Hostia Ahora he quitado la mirilla Mala suerte Por aquí Vale, lo acabo de ver, creo No sé, yo no quiero saber nada ¡Ostras! Corre, sube Se me ha cruzado este en la cara, tío Que casi me mata Este es el que había dejado tocado, ¿no? Creo que sí Vale, ya empieza a haber gente Eso me gusta más Lo que pasa es que los compañeros Son súper empanados, macho Yo no estoy viendo que estén matando nada Los enemigos van campando a sus anchas Vale, yo creo que están en medio Y en su spa Hostia, ¿eso qué es? Ah, vale Pensaba que era un helicóptero Digo, no, por favor Ya os digo Estos sitios me dan miedo con las caraches Porque es un poco lenta a la hora de apuntar Y con desenfunda iría mejor Pero claro En competitivo sí que me lo pondría ¿Veis? Aquí, por ejemplo, con desenfunda Lo hubiese matado mucho antes Vale, me acabo de comer una Betty Muy rica Este que está aquí Aprovechamos Te hemos pillado Otra vez No me quite la chapa, gracias Eso tiene mala pinta No sé Yo no me la jugaría, compañero A sacar A coger un paquete que no es tuyo Al menos Vale Vsat El avión por aquí Ahí mismo Y este de aquí Para mí ¡Hala! Vamos a empezar a matar de nuevo A ver si hacemos una partidita con muchas vagas Porque vaga confirmada Como dura tan poco Es un poco más complicado, ¿no? Aunque en este juego sí que es verdad Que a verle puesto de puntuación 100 Está muy bien Y salvo la explotada que me ha metido ese tío Bueno, explotada no Sino que ha disparado la roca y me ha matado Así es súper raro Llevo wallhack Llevo wallhack Mato a la gente detrás de las paredes Report Report Shockey Dejad de robarme chapas Ay, Dios mío De mi corazón Vale, eso va a caer bien ¡Pam! ¡Pam! Este me va a robar todas las chapas ¿A que sí? Tú lo sabes Yo lo sé Como dice Gran Willy Me ha robado todas Me ha robado absolutamente todas Lo que es matar No, pero coger chapas a los tíos Es una manera espectacular Vamos ¿Veis cómo hago un poquito de prefire? A veces si sé que viene con el Vsat Pues le hago prefire Para ya ir disparando Que no quiero que me exploten Ese tío Ese tío Ese tío Madre mía, ¿eh? Cómo mata, tío Joder Sí que es verdad que le fallan unas cuantas balas Pero joder Cómo me ha puesto, tío En un momento Da igual porque tenemos otro Vsat Me da tiempo a sacármelo Este está adentro Yo creo que está adentro, ¿no? No, están todos arriba Ah, pues subimos en un momento No pasa nada, hombre Están todos aquí arriba Y abajo había otro Pero me lo han matado los compañeros Eso me gusta, ¿veis? Yo sé que me pasa a veces Que estoy como un poco manco Con la escaracha Ya os digo Es un arma que me gusta mucho Pero no es mi arma O sea, a mí A mí es la fall Si queréis que haga una mega partidaca Que lo he hecho otras veces en el canal Mi arma es la fall La mirilla, la verdad Es que la escaracha está muy chula Pero tiembla raro Este lo vamos a matar Atrás de la pared En plan Wallhack No, porque lo ha pelado No, porque lo ha pelado A ver, a ver, a ver Este aquí Vale, este es el cheto Ese es el que me da miedo Vale, se va a acabar la partida por tiempo Fijaos los camperetes Que eran mis compañeros Y los enemigos también, claro Corre que me da tiempo Quedan 8 segundos Último baja para mí La última baja para mí Creo que se ha ido arriba Accesorios No me da tiempo Bueno 74 a 4 Mis compañeros han pillado cacho Y menos mal que les he hecho un car Bueno, carrito no Lo siguiente Porque creo que he sacado Todas las bajas de mis compañeros Pero triplicado O cuadruplicado O algo de eso, ¿no? Ha estado muy bien la partida La verdad Vale que para la próxima Me intento una nuclear En plan cambiarme las rachas Y jugar un poquito más seguro Pero esta está muy, muy chula Todo el rato matando en plaza Que no es un mapa Que se suele haber últimamente Pero ya os he dicho El mapa está bastante bien Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Con una rachita de 20 Pero con rachas y algo más Bueno, puede que intentara nuclear Ya os digo más adelante Nada más Espero que os haya gustado Y si os ha gustado dejarlo puesto Me gusta Favoritos Así que siempre más Adiós